Usuarios del metro de Londres fueron desalojados en la estación Waterloo luego de que se reportaran varias detonaciones en el lugar. La policía británica ya se encuentra en la zona para atender la emergencia sin que hasta el momento se den más detalles. Los primeros reportes indican que se trató de explosiones ocasionadas por el paso del tren, pero las autoridades realizan una inspección a toda la zona. Minutos después, las autoridades confirmaron que no se han encontrado indicios de algún artefacto explosivo, sin embargo, las operaciones en la estación continúan detenidas. Estamos en la estación de Waterloo después de informes de flequillo fuerte a bordo de un tren de Jubileline. Los oficiales barrieron el tren y las vías H barra nada sospechoso fue encontrado. La estación fue evacuada, pero desde entonces ha reabierto. Se cree que al flequillo fue un problema operativo con el tren, comentan las autoridades en un mensaje difundido en Twitter. Gracias por ver el video.